los detalles. Por el momento le quiero invitar de inmediato a Chile. Allí tenemos a nuestro compañero Marco Escobar. Está desde el lugar de la catástrofe en Chile. Marco, desde el estudio Andy Chirinos, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo va? Buen día. Estamos en el sector de la ciudad de Villa Alemana, en el sector del Patahual. Ustedes están viendo en imágenes, ya están llegando las autoridades. Acaba de haber un punto donde va a llegar el presidente de la República, Gabriel Boric. Por ahora, la primera autoridad que ha llegado a esta zona es la ministra de Defensa, Maya Fernández, que está conversando ahí con esas personas de naranjo que son de vialidad. Este es un terreno en Villa Alemana que también fue afectado por los incendios. Acá, a la espalda de la imagen, a la espalda nuestra, hay una capilla que está quemada casi por completo. Hay casas en el costado del terreno. Este es un sector rural que también están quemadas por completo. Este terreno, lamentablemente, por los árboles quemados, tuvieron que despejarlo. Por eso, toda la maquinaria que hay aquí en la zona. Ahí está la ministra, Maya Fernández, que está saludando a los vecinos de esta zona. Ya estamos observando allí, Marco. Y también su excelencia, Gabriel Boric. Sí, Marco, quería aprovechar de preguntarte. Justamente están allí en lo que vendría siendo la inspección de la remoción de escombros en el sector Patahual. Estamos esperando, quiero confirmar esto contigo. Cuestiones de minutos, el arribo del señor presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la ministra de Obras Públicas. No se sabe con certeza en qué momento arribaría. La situación de prensa es para las 13.30, para la una y media de la tarde. Pero ya acá está todo delimitado. Hay un cerco que no podemos pasar. Ya llegó muy temprano la avanzada de la seguridad del presidente de la República. Y ahora la primera autoridad en terreno es la ministra Maya Fernández, la ministra de Defensa. Bien, estábamos hablando muy temprano de lo que era el desafío de este levantamiento y ahora esta promesa de inspección para poder reconstruir a través de esta campaña de recaudación también para familias afectadas por los incendios. De esta parte, de este dato en específico, ¿qué información nos provees? Sí, a ver, hay confirmados 123 muertos, un porcentaje muy pequeño. Esa imagen que, perdón que interrumpa, pero esa imagen que estás viendo es la tía de la ministra de Defensa, la senadora Allende, que también es de la zona. No alcanzo a ver bien desde acá quién es el hombre que está al lado de ella, de gorro, que me parece que también es una autoridad política. La senadora Allende es hermana de la mamá de la ministra de Defensa, Maya Fernández, ambas familiares directos del expresidente Salvador Allende. Sí, te comentaba que hay más de mil damnificados, hay más de 15 mil viviendas que están siniestradas y el porcentaje de cuerpos reconocidos es bajísimo. De esos 123 personas que están oficializadas, solamente alrededor de 30 y algo. 32, mencionábamos ayer, Marco. Mencionábamos ayer y esto después, por supuesto, de hacer un operativo para recolectar datos de ADN de las familias y así poder comparar con los cuerpos que se tienen para poder entregar. Estamos hablando de que es un número bajo en el reconocimiento de estas víctimas fatales. ¿Tienes información si de estos 32 que mencionábamos ayer, esos 32, 33 que serían entregados, algunos de ellos ya han sido entregados, información que todavía es muy prematura? Sí, sí. De hecho, en la mañana estuvimos en el sector, que podríamos denominarnos la zona cero, en Viña del Mar, en el sector del Olivar, y ya había gente que la estaban velando en sus propias casas. De hecho, uno de los testimonios nos mencionaba que conocía a las dos personas que habían fallecido, lamentablemente no pudieron evacuar y fallecieron calcinas en la casa. Y estaban ahí a metros de nosotros, estaba llevándose a cabo el velatorio. Bien. Ahora, mientras esperamos que lleguen las autoridades correspondientes en esta importante reunión en Villa Alemana, Patagual, donde te encuentras, Marco. Quisiera en este momento reiterar lo que es esta campaña, Levantemos la B, esta que busca alcanzar mil, mil quinientos millones de pesos en una primera etapa. Información actualizada, datos, para compartir con nosotros de lo que es esta campaña, cómo se está llevando a cabo, de qué manera la gente puede colaborar. Sí, hay diferentes vías de colaboración, no solamente con el tema monetario, sino que también con necesidades para el tema de la higiene, necesidades de primera instancia. Sí. Y bueno, hoy día todo lo que se ha vuelto más primordial tiene que ver con la remoción de escombros. Claro. Por eso acá hay maquinaria, me imagino que es maquinaria privada, no solamente maquinaria pública. Hay muchos privados que están ayudando a este tema de poder ayudar en la remoción de escombros, que es lo principal. Bien, Marco, ahora quería enfocarme un poco en lo que está sucediendo en este momento. Si bien estaban citados, me decías, para las 13.30 ahora Chile, la Prinza ya se encuentra allí apostada, ya comenzamos a ver el arribo de algunas autoridades, no todavía el presidente Gabriel Boric. Ahora, ¿cuál sería el protocolo a cumplir? Lo que ustedes están esperando en estas palabras. Yo entiendo que acá va a haber un recorrido, a ver si me puede ayudar Pablo Valle, hacia un costado con las casas sin estrada para que puedas ver. Acá hay casas sin estrada, hay una familia que entiendo que va a ser atendida por el presidente de la República, que van a ingresar las autoridades, la alcaldesa también de Villa Alemana, van a ingresar a esta casa y tras nuestro hay una capilla que está quemada al 100. Sí, sí, en su totalidad, podemos observar las imágenes. Yo entiendo que también está la intención del presidente de la República de recorrer esta zona. Esto es como una especie de bolsón, es una zona que está como encajonada, la zona del Patahual. Acá en Villa Alemana el incendio vino desde una zona que se llama Quebrada de Escobar. Acá cuando hemos conversado con la gente habla mucho de que este era como una especie de tornado de fuego porque había viento también que llevaban estas aspas, que llevaban estas cenizas prendidas y eso fue propagando el fuego en los diferentes sitios. Sí, nosotros. Villa Alemana, Quilpue, donde estuvimos ayer. Exactamente, allí quería poner el acento. Ayer cuando conversábamos con los habitantes, los protagonistas de esta película de horror que se ha estado viviendo allí en Chile mencionaban que para no quedarse cortos lo describían como un infierno total lo que se vivía ayer y lo que se ha estado viviendo desde el viernes en diferentes zonas, especialmente en Valparaíso, en Quilpue, allí a 120 kilómetros de la capital de Santiago y donde se han estado haciendo, por supuesto, esfuerzos por parte de los cuerpos de bomberos, todas las autoridades para poder extinguir esos focos activos. ¿Quieres compartir con nosotros información mientras seguimos expectantes de lo que vendría siendo el arribo del presidente Gabriel Boric y el conjunto de autoridades de cómo está la situación con respecto a los focos activos en este momento, Marco? Mira, a diferencia de ayer, yo he visto muy, muy pocos helicópteros y los aviones que combaten el tema de los incendios hoy día. En el cielo no he visto nada desde la mañana que salimos muy temprano para ingresar a la zona cero, a la zona del olivar en Viña del Mar. Acá estamos como a 20 minutos, media hora de ese lugar, en esta ciudad que se llama Villa Alemana y no hemos visto nada sobrevolar que nos quiera dar un indicio respecto a algún foco prendido. De hecho, una de las autopistas que tomamos es de las autopistas que se vieron con fuego en ambos lados de la calzada. Nos pudimos dar cuenta y ahí vimos in situ, por ejemplo, cómo estaban quemadas las antenas que tienen que ver con el tema del internet, del internet móvil, porque aquí hay un tema de conectividad también. Sí, de hecho, ayer cuando estábamos nosotros haciendo la transmisión en vivo, contigo teníamos esa dificultad. Marco Escobar, voy a hacer una pequeña pausa. Cualquier novedad, establecemos contacto contigo de nuevo.